El rey no ha llorado El rey no ha llorado pero no ha dejado para más A esperar a que pierdo Enamorado Este camión estoy esperando Señor Y yo te espero Vuelve Vuelve Este camión estoy esperando Señor Y yo te espero Vuelve Vuelve Este camión estoy esperando Señor Y yo te espero Vuelve Vuelve El rey no ha llorado pero no ha dejado para más A esperar a mi eterno enamorado El rey no ha llorado pero no ha dejado para más A esperar a que pierdo Enamorado Enamorado Este camión estoy esperando Señor Y yo te espero Vuelve 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 Este camión estoy esperando Señor Y yo te espero Vuelve 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.